Para comprender el sentido del dictamen que nos ocupa, es pertinente señalar que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito establece una obligación derivada de los compromisos internacionales que México tiene como integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional en materia de fortalecimiento del régimen de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El precepto tiene por objeto que las instituciones de crédito suspendan de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tiene el carácter de confidencial y cuya finalidad es prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación en la comisión de los delitos relativos a terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En fin, esto es lo que hoy permite que se suspenda de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con el cuentaviente enlistado imposibilitándole tanto la apertura de nuevas cuentas como la disposición de los recursos, es decir, negarles el acceso a la banca mientras esté en la lista de personas bloqueadas. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de esta medida concluyendo que se trata de un acto de molestia no privativo, de carácter temporal o provisional que no implica la confiscación de las cuentas bancarias, sino únicamente suspende de manera provisional la realización de operaciones. Asimismo, la Corte valoró que si bien la disposición no contiene un listado de supuestos en los que procede el bloqueo de cuentas, sí precisa que dicho bloqueo tendrá un objetivo específico, que es la detección y prevención de conductas previstas expresamente en el Código Penal Federal, concretamente los delitos de terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con base en lo anterior, la Corte concluye que el mecanismo en cuestión es constitucional, acorde con los principios de legalidad y seguridad jurídica, pero advierte que esto es así siempre y cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas no tenga un origen estrictamente nacional, pues en dicho caso tendría que establecer la relación con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico a fin de no contrariar el principio de seguridad jurídica. Partiendo de lo anterior, el asunto que nos ocupa atiende a la observación de nuestro máximo tribunal al solventar la falta de correspondencia constitucional señalada en el supuesto de que el motivo que genere el bloqueo tenga un origen estrictamente nacional, ya que la propuesta genera un procedimiento para que la autoridad respete a plenitud las garantías procesales de quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas. De este modo, armonizaremos la legislación con los criterios jurisprudenciales en la materia, asegurando la constitucionalidad de la medida. Con base en ello, reitero que la reforma que hoy se propone aprobar es plenamente válida, pues colma cada uno de los requisitos que exige un test de constitucionalidad, toda vez que, en primer lugar, percibe un fin legítimo incuestionable, que es la seguridad del sistema financiero nacional. En segundo lugar, es una medida idónea y necesaria, pues se trata de un mecanismo específicamente pensado para lograr el fin previamente señalado. Y, finalmente, es una medida proporcional en virtud de que se trata de un acto no privativo de carácter provisional y sujeto a las garantías de debido proceso. Por todo lo anterior, exhorto respetuosamente a la aprobación del presente proyecto, toda vez que constituye un mecanismo eficaz y garante de derechos humanos para fortalecer la detección, prevención y bloqueo de las operaciones que se llevan a cabo con recursos de procedencia ilícita, ya que estas vulneran y pervierten el sistema financiero de nuestro país, impidiendo el desarrollo nacional. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.